Hola que tal muy buenas tardes a todos mientras tanto en lo que se va conectando la gente por ahí vamos a ubicar la transmisión de este ladito y vamos a ver cuántas personas ya llevamos conectadas y por lo que veo ya somos 29 personas 41 por ahí va subiendo el número familia y ahora sí que muy buenas tardes a todos bienvenidos a este curso de hoy viernes y sobre todo el día de hoy tenemos una increíble receta que es un delicioso pie de coco la verdad que es un pie de coco frío y la verdad está increíble increíble y delicioso ahora sí que por ahí antes de comenzar con la receta recuerden la meta del día de hoy es llegar a más de 1500 personas conectadas el día de hoy y más de 500 compartidas familia cómo vamos a lograr esta meta si ustedes me apoyan compartiendo en todos los grupos de facebook tengan ahora sí que pueden hacerlo más de 10 20 veces y la verdad que estaría más que más que súper bien no pero si me apoyan compartiendo en todos los grupos de facebook que tengan en su teléfono ahora sí que donde estén comparten vamos a lograr la meta del día de hoy ok así que recuerden familia no se olviden de compartir esa transmisión porque recuerden esas clases no tienen ningún costo son totalmente gratis y entonces la única manera en la que nos pueden apoyar es compartiendo la transmisión y desde allá atrás detrás de cámaras vamos a tener ahí sintonizando a producción que nos diga la producción ya somos 400 personas conectadas hasta el momento y la gente la familia ya está empezando a compartir por acá betty pacheco nos dice que ya compartió igual aquí y este lisbeth rojas pendiente y compartido muchas gracias familia no se olviden de ponerle al chef chef ya compartí o compartido por acá nos está diciendo angélica martí buenas tardes chef ya compartí gracias por la receta buenas tardes bendiciones yo lo bendiga compartido claudia área compartido laura rodríguez compartido chef aquí estoy apoyando para que lleguemos a más gente carmen chi miher compartido también por acá eh excelente familia por ahí voy con angélica martina buenas tardes gracias por compartir sus conocimientos ya compartí excelente david qué te parece si ya comenzamos y arrancamos con esta deliciosa receta que ya somos 500 personas familia recuerden esas 500 personas que ya estamos conectadas vamos a compartir aunque sean cinco veces diez veces la verdad que está es más que agradecido la verdad que nos apoyen compartiendo el día de hoy es correcto familia así que vamos a apoyar al chef para que llegue a esos mil quinientos conectados y recuerden que este curso es totalmente gratis familia así que vamos a apoyarlo a compartir en todos los grupos de facebook recuerden que es importante compartir en los grupos de ventas de chismes de lo que quieran de lo que sea pero que nos apoyen compartiendo para llegar a esos mil quinientos conectados ya que este curso es totalmente para gratis para todos ustedes y familia presten mucha atención porque el chef va a explicar todo paso por paso y va a estar indicando ingredientes así que vayan por un papel por una pluma y pues vamos a tomar anotaciones y las dudas hasta el final chef es correcto david las dudas recuerden familia siempre las dejamos al final para que podamos prestar atención a la receta y todas las dudas que vayan surgiendo por favor anótenlas al final si no ahora sí que no pueden aguantarse tanto a la duda y quieren saberla pues el chef con padre nos va a estar apoyando ahora sí que contestándolas en ahora sí que escrito así que muy atentos no vamos a comenzar de una vez ya con esta receta familia y vamos a comenzar a elaborar algo muy importante muy muy importante que es la base de nuestro pie de coco ok vamos a comenzar a elaborar una masa sable tal vez mucha gente ya la conozca tal vez gente que que es nuevo y no la conoce pues vamos a enseñarla a hacer el día de hoy no una masa sable se compone de harina huevo mantequilla y azúcar glas por eso se le llama sable porque sable significa azúcar en francés ok no no sable su cree la su crece en el su crece significa azúcar sable es el nombre que recibe la masa ya estaba olvidando ayer este vamos a comenzar familia a elaborar esta masa de pie ok vamos a comenzar a agregar en la batidora 250 gramos de harina ahí está harina de trigo y seguido vamos a agregar 90 gramos de azúcar glas el azúcar glas recuerden es la que viene en polvo la impalpable también como se conoce en algún otro lugares es esta mera y son 90 gramos ok 250 gramos de harina de trigo y 90 gramos de azúcar glas y seguido vamos a agregar 150 gramos de mantequilla sin sal si no tienen sin sal me dicen chef o sustituirlo por margarina con sal o sin sal lo pueden hacer lo único que les voy a recordar es que el sabor va a cambiar la verdad ahora sí que no les voy a mentir cuando utilizamos margarinas compara y las queremos comparar con una mantequilla obviamente el sabor no va a ser el mismo ok es lo único que va a cambiar vamos a continuar con una parte húmeda que es una pieza de huevo completa la añadimos ahí la vamos a dejar y vamos a comenzar a amasar pero con ayuda de la pala ok así que vamos a darle a una velocidad baja para que no vaya a salir volando el azúcar impalpable ok esto no tarda absolutamente nada en este tipo de batidoras pero si nosotros lo queremos hacer allí en casa y no tenemos una batidora que es lo que tenemos que hacer agarramos la mantequilla que esté un poquito a temperatura ambiente para que no dé trabajo integrarla ok una vez que tengamos esta masa la vamos a tener que llevar a refrigerar unos 30 minutos para que quede sólida ok eso es si no tienen una batidora como esta o alguna que les pueda ayudar a hacer este trabajo ok ahí está y en este caso en la batidora la verdad que se hace súper rapidísimo ahorita ya la mantequilla ya se está comenzando a integrar con todos los ingredientes el huevo es para que se pueda unificar compactar toda la masa y la mantequilla es para que tenga esa consistencia y sobre todo sabor ok ahorita vamos a comenzar a acelerar a la batidora quiero que vean cómo cambia el estado eso es por la humedad de la mantequilla y el huevo que se comienzan a hacer esas pequeñas bolitas conforme la aumentamos ahora sí que la parte de la velocidad va a comenzar a compactarlo más miren le digo es súper rápido hacer esta masa vieron ahí está ya está lista prácticamente de ir rapidísima con que compacte de esta manera la apagamos y vamos retirando ok esto obviamente lo hacemos apoyándonos de una palita de la que inicialmente tuvimos así que vamos limpiando muy bien toda esta parte no aquí algo que les puedo recomendar con un tip familia si no tienen ahora sí que esta parte de azúcar glass pueden sustituirla por azúcar blanca refinada pero ya sería una masa en este caso ya sería una masa sucre por el tipo de azúcar que estamos utilizando y la diferencia sería que la masa ya no se va a sentir como que cuando la comemos se va a deshacer cuando utilizamos azúcar normal va a quedar un poquito más dura la masa pero funciona adelante y coméntanos por ahí te tengo buenas noticias noticias porque ya somos novecientas personas ahora excelente así que nos hizo producción que llevamos nada más ya somos más y ya nada más tenemos trescientas compartidas trescientas compartidas eso es un buen número porque si muy poquita gente ha compartido quiere decir que cuando más familia comparta vamos a llegar a más rápido esa meta de mil quinientos que tanto quieres chef eh excelente baby eh esperemos que la familia nos siga apoyando compartiendo y por ahí le voy a pedirle apoyo a producción si me ayuda ahí echándonos en la lavadita y secándonos muy bien porque nos va a salir para hacer algo muy importante perfecto por acá Vero García chef nos dice compartido Kikis Galindo también dice que ya compartió muchísimas gracias Rosy Martínez compartido Mari de Carmen Robles compartido Linda Ruiz también ya estuvo compartiendo muchas gracias Tere Santana compartido eh Cande Fernández compartido saludos ya compartí nos dice Wendy Félix muchísimas gracias y familia no se olviden de estar compartiendo en los grupos de Facebook por acá nos dice Arum Alzape compartido feliz viernes nos dice por acá Cristina Mesh compartido nos dice por acá gracias por acá nos dice muy buenas tardes ya lista y compartido chef muchas gracias Miriam Vargas Leticia nos está viendo esperamos que nos estés apoyando a compartir Rita Bustique está también que ya compartió chef Mendy Cuti Rosa ya igual compartido muchísimas gracias saluditos desde Tabasco y compartido excelente gracias familia eh David esperemos que nos siga apoyando la familia los que no la han compartido vamos a compartir lo que están llegando vamos a compartir familia sí que podemos lograr la meta David ¿Qué estás haciendo ahora chef? Ah muy bien David ahorita más adelante vamos a mostrar los productos pero David una vez que nuestra masa sale de la batidora si tenemos batidora la podemos trabajar inmediatamente si no si la hicimos a mano la tenemos que refrigerar treinta minutos y posteriormente hacer este proceso este paso ¿Ok? Perfecto llevamos el zoom para que se vea adelante David ponemos harina por debajo y arriba de la masa lo que vamos a hacer ahora vamos a extenderla aproximadamente la medida que mide el círculo de nuestro molde este es un molde para par de veinticuatro centímetros de diámetro ¿Ok? Perfecto chef y mientras tú estás haciendo esa labor de. A ver. Amasar por allá te voy compartiendo algunos mensajitos que ustedes, las personas y familia que no se está apoyando. Adelante, adelante. Porque yo sé que te gusta escuchar eso. María Cruz nos dice compartido chicos muchísimas gracias eh. Marisela Pá también dice buenas tardes chef. Y ya compartí, te estoy apoyando con todo chef. Gracias. Abril Oretz dice compartido dice por acá saludos chef. Obdulia Pérez también dice que ya compartió. Anabel Feliz dice súper compartido y me encanta tu receta chef. Saludos desde Torreón. Gracias. Un saludote hasta Torreón. Bienvenida. Y David aquí viene uno de mis segundos tips del día de hoy que es el traspaso de la masa. Muchas veces ahora es que la gente a veces se complica mucho. Lo único que tenemos que hacer con el mismo rodillo y es muy importante la harina para que vayamos enrollando la misma masa sobre el rodillo. Ahora agarramos nuestro molde. Y aquí muy importante no es necesario engrasar el molde porque la misma masa al contener mantequilla se desgrasa y funciona como un desmoldante. Ok. Ahora sí agarramos, colocamos la masita. Ahora sí calculándolo. Desenvolvemos y mira David. Wow chef. Super tip y parece súper fácil y ¿estará fácil de hacer chef? Está fácil David. La verdad que sí es un super tip, súper fácil y sencillo. Agarramos ahora y comenzamos a compactar todos los bordes. Es importante que ahora sí que apliquemos fuerza y para retirar bordes es muy sencillo. Con las mismas manos cortamos el sobrante. De esta manera y mira como cae todo. Wow chef, excelente. Esto lo podemos conservar. ¿O qué podemos hacer con esto? La extendemos y cortamos con cortadores de galleta y ya tenemos unas deliciosas galletas. La verdad que saben. Para no desperdiciar nada. Para no desperdiciar nada. Excelente tercer tip, chef. Ahí está David. Ya te la sabes. Y te tengo buenas noticias. A ver, coméntame. Ya somos 1300 conectados, chef. No te creo. De verdad, bien. A ver, vamos a ver, ingresen por ahí. Que ya estaban 1400, chef. David, excelente familia. La verdad me encanta cuando la gente nos está apoyando, la verdad. Y solo por eso, David, hoy les traemos otra magnífica recetita que sé que les va a ayudar bastante en las decoraciones, ¿ok? Perfecto, chef. Ya tenemos la masa lista para nuestro pie de coco. Así que a la familia que se acaba de conectar, bienvenidos al curso de pie de coco que el chef Manuel nos está enseñando. Ya nos enseñó y nos dio los ingredientes para hacer la masa sucré. Sable. Sable, perdón, chef. Es sable, familia, ¿ok? Sable, perdón. Tienes razón, chef. Ahí está. Compactamos muy bien, David, la base de la masa, ¿ok? Ahí está. Y una vez compactada, familia, como va a ser un pie frío, ¿qué necesitamos hacer para que la base esté lista, ¿ok? Presten mucha atención que aquí viene un tercer tip del día de hoy, que es cómo vamos a cocinar esta base para que no se infle y para que podamos rellenarla. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a prestar mucha atención al tercer tip. Una hoja de papel encerado la vamos a colocar en el centro, ¿ok? Para la gente que todavía no capte muy bien, ¿qué vamos a hacer? Ahorita les explico, ¿ok? La colocamos y normalmente ocupamos perlas de oro para hornear, ¿no? Pero en este caso no vamos a tener perlas de oro. Aquí tenemos unas perlas color café obscuro, ¿ok? Estas las conseguí, ¿dónde? Aquí en Casa Santo Lugo, que son los frijolitos, ¿eh? Son mis frijolitos mágicos, la verdad, porque nos van a ayudar a generar peso. ¿Cómo es eso, chef? El papel encerado va a evitar que se peguen los frijoles, obviamente. Así que vamos a tirarle. Aquí, en este caso, yo le estoy poniendo un kilo de frijoles. Quiero aclarar que estos frijoles son crudos y solo se deben usar para esto. Una vez ya horneados, ya nos sirven para que los utilicemos para cocinar, ¿ok? Pueden ser frijoles o garbanzos. Cualquier tipo de frijol, por supuesto que sí. Crudo, aplicamos fuerza familia y esto va a hacer que se mantenga la cavidad para que se podamos rellenar posteriormente, ¿ok? Perfectísimo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a llevar a hornear? Lo vamos a llevar a hornear a 180 grados Celsius. ¿Durante cuánto tiempo, chef? Muy bien. 25 minutos lo vamos a dejar horneando a 180 grados Celsius. Cuando pasen esos 25 minutos, vamos a tener que sacar de nuevo la tarta del horno y retiramos los frijoles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagamos de cuenta que pasaron 25 minutos, agarro y retiro los frijoles, ¿ok? Y ya no vuelvo a poner el papel encerado. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a cocinar 15 minutos más la base, pero sí ya sin el papel y sin frijoles. ¿Para qué son esos 15 minutos posteriores? Es para que la base se termine de dorar y cocinar por el centro, ya que el mismo papel genera humedad en el centro y hace que no se cocine, ¿ok? Pero eso lo hacemos para que se moldee y podamos tener una cavidad, pues, hueca que podamos rellenar. Perfectísimo. Y, David, una vez que ya quede listo, así es como nos va a quedar esta base. Y otro tip, cuarto, David, aquí estamos con todo, ¿eh? Vamos a verificar, porque mucha gente a veces me dice, chef, ¿y cómo sé cuándo una base de pie ya está lista? ¿Cómo voy a saber si ya está lista? En el mismo horno te vas a dar cuenta que estos bordes, si te das cuenta, David, te lo voy a enseñar. Aquí ahorita que los pusimos, los bordes están pegados al molde. Cuando ya están bien cocinados y ya pasaron los tiempos que te acabo de comentar, el mismo molde se comienza a ver de esta manera. La masa reduce porque ya se cocinó y se desprende solita, sin problema, mira. Se desprende y una vez que veamos esto y ya pasó el tiempo, retiramos y dejamos enfriar muy bien, ¿ok? Cuando ya esté bien fría la base, lo único que vamos a tener que hacer para poder desmoldarla es lo siguiente. Agarramos, ponemos la mano, la palma de la mano por debajo y, miren, retiramos nuestro molde familia, agarramos y miren nada más, una base sólida, bien doradita para que no vaya a quedar duda que no está cocinada. Vamos a hacer zoom, chef. Ahí está, voy a jugar con ella, ¿eh? Ahí está, miren. Bien, bien cocinada, bien doradita por la parte, sin que se nos vaya a quemar y ya la podemos manipular, ¿vieron? Aquí, esta la voy a trabajar mientras, la podemos dejar de este lado, no pasa nada. Perfecto, chef. Y te tengo excelentes noticias. A ver, David, comenta. Porque ya somos mil setecientas personas conectadas. Órale, David. Ya rebasamos la meta, chef, y seguimos subiendo. Excelente, ¿eh? Y eso que solo tenemos seiscientas compartidas, ¿eh, chef? Seiscientas familias, miren, mil setecientas y si compartimos, aunque sea dos veces cada quien, la armamos, ¿eh? Y a ver si la rompemos. Y David, ya tenemos lista la masa, la base. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a enseñar a hacer el relleno, ¿eh? Así que presten mucha atención porque ese es un relleno de sabor a coco, ¿eh? Excelente. En la licuadora, David, vamos a comenzar a agregar los siguientes ingredientes. 500 mililitros de leche de coco, ¿ok? Para los que pregunten, ¿qué es la leche de coco? ¿Dónde la consigo? Ahí en estos momentos, David les está enseñando cuál es la leche de coco que estamos utilizando y la van a encontrar en cualquiera de las tiendas de Casa Santo de Hugo, ¿ok? Como siguiente, David, y algo así, así que este es como que mi quinto tip, porque vamos a utilizar coco rallado del abuelo José, que es el que tienen ahorita a la vista, aquí ahorita se los voy a enseñar David, pero si se dan cuenta, ese tiene una característica diferente al de la bolsa. ¿Por qué me vas a decir? Este es el cuarto, quinto tip, ¿eh? ¿Cuarto o quinto? Creo que quinto tip, ¿ok? Entonces, vamos a ver vamos a tener que lavarlo tres veces como si fuera un arroz para eliminar el, es que en este caso contiene un poco de fécula para que no se pegue y se pueda conservar mejor, ¿no? Pero nosotros se la vamos a retirar para que no dañe la crema que vamos a hacer el día de hoy. Lo lavamos tres veces, lo escurrimos y de esta manera nos debe quedar. ¿Cuánto de coco tenemos aquí? 100 gramos de coco rallado del abuelo José, ¿ok? Vamos a vaciarlo a la licuadora, todo por completo. Ahí va. Todo, todo, todo a la licuadora, familia. Y familia, recuerden, no se olviden de que las dudas son al final de la clase. Recuerden, familia, que el Chef Pablo nos está apoyando a contestar por mensajes o escrito las dudas ahí en los comentarios. Así que no se desesperen, familia, ¿recuerden? Así es, no se desesperen, ¿eh? Todo lo vamos a resolver al final sin problemas. Y también nos dice producción, familia, que la receta, o más bien los ingredientes o cantidades que está utilizando el Chef, los van a encontrar aquí en el comentario fijado. Así que vayan al último comentario, ahí van a encontrar la receta de este pie de coco, Chef. Muy bien, David. Y como consiguiente, vamos a agregar 150 gramos de crema de coco. La crema de coco igual la tenemos en venta en tienda. Ahorita se las van a enseñar igual. Es la crema de coco de la marca Calagua. Ahí está. 150 gramos y vamos a endulzar un poquito más con 50 gramos de azúcar blanca refinada, ¿ok? Azúcar blanca refinada, 50 gramos. Vamos a añadir también 50 gramos de fécula de maíz, ¿ok? Para la gente que a veces me pregunta, Chef, es que yo conozco la maicena, ¿será la misma? Por supuesto que sí, familia. El nombre real es fécula de maíz, pero maicena recordemos que solamente es una marca de un producto, ¿ok? Así que la fécula de maíz que estamos utilizando el día de hoy es la del abuelo José. Como siguiente ingrediente vamos a añadir dos yemas de huevo. Ahí están las dos yemas de huevo para aportarle color. Y muy importante, las yemas de huevo también ayudan a que la crema agarre esa cremosidad y esa textura, ¿eh? Vamos a añadir 5 mililitros de esencia de vainilla. Ahí está. Y también vamos a añadir un producto nuevo que tenemos en tiendas, que es la esencia de coco. La van a poder encontrar igual que en cualquiera de las tiendas en el área donde ven la parte de la nuez, ¿ok? Aquí y colorantes. Esta es la esencia que estamos utilizando el día de hoy. 5 mililitros de esencia de coco. Uy, esta que no. Esencia de coco para amarrar el sabor, ¿eh? Como siguiente colocamos tapa y vamos a licuar muy bien. Licuamos, licuamos, ¿ok? Vamos licuando perfectamente bien. Ahí tenemos esa parte. Que se vaya licuando súper, súper bien toda esta crema, ¿ok? Y una vez que ya la tengamos bien licuadita, vamos a comenzar a trabajarlo en la estufa, ¿ok? ¿Cómo es eso, chef? Ok. Ya la licuamos muy bien. Ahí está. Retiramos. Esto ya no nos va a funcionar. Y vamos a comenzar a trabajarla en lo que viene siendo la estufa, ¿ok? Aquí de este lado, ahorita que nos enfoque, ¿no? Vamos a agregar toda la mezcla que acabamos de licuar muy bien, ¿ok? La vamos a agregar a nuestra ollita. Aquí está. Ahí está. Ahí ya tenemos. Añadimos toda la mezcla, familia. Todita, todita, todita. Recordemos que esto contiene fécula, por lo tanto, va a comenzar a espesar, ¿ok? La vaciamos toda, prendemos la estufa y vamos a comenzar a mover. Recuerden, aquí es muy importante no dejar de mover, no descuidarla mucho porque se nos puede llegar a quemar, ¿ok? Aquí lo único que tenemos que hacer es mover, mover hasta que espese la crema, ¿ok? Y mientras tanto, David, en lo que va espesando esta parte, no, no te malejes, que no se maleje la David Cam por ahí. Aquí, al otro lado, tenemos otra olla donde estamos trabajando lo que viene siendo agua. Esta es agua caliente, ¿eh? Es agua que ya está hirviendo. Entonces, voy a colocar un bowl en la parte de arriba de este mismo y vamos a comenzar a elaborar la base de un merengue suizo para la decoración, ¿ok? Dos actividades al mismo tiempo, ¿eh? Uy. ¿Qué es? A ver. Algo se fue, Chep, no sabemos qué fue. A ver. Muy bien, creo que... ¿Se fue la luz, verdad? ¿Sí? ¿Se conectó? Creo que sí, se desvoltó la cajita por allá abajo que veo. A ver, si no, ahorita... Es el cablecito de la caja, ¿eh? Ahí está. No pasa nada, ¿eh? Ahí está. En lo que vamos... Bueno, ya ni moverle... Ya ni moverle, ¿eh? Porque veo que ya... Ya se nos fue allí la luz, ¿eh? Vamos a ver. Que vean que estamos totalmente en vivo y en directo y estas cosas suelen suceder. Ah, ya vi, es que conectaron la estufa al molde. Entonces, esto llega a generar a veces, David, que nos dé el bajón de la luz. Ah, mierda. Porque consume mucho la plancha. Yo creo que sí. ¿Ok? Ahorita vamos a ver si sí. Oye, entonces, hasta la batidora estaba conectada allí, ¿eh? Diosito. Con razón se nos fue allí. Por acá dice, hola, Chep, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, compartido. Lo dice María Centeno, muchísimas gracias. De nada, ¿eh? Nos está diciendo Antonio Vázquez. Hola, hola, Antonio. Esperemos que nos apoyes a compartir. Y, por supuesto, estés apoyando al Chef Alma Rosa Castillo, compartido. Y... Ya está, ya está. Compartido, también nos dice, Chef. Ya está. Pero, Loli Vargas, compartido. Nada. ¿Ya regresó? Ya está, ya está. Ya regresó, Chef. Falta al otro lado, ¿eh? Ya regresó, Chef. Ahorita lo solucionamos, ¿eh? Venga, Chef. Tres cosas a la vez. Ahí está, David. Tres cosas a la vez, Chef. Somos técnicos, ¿eh? Ah, técnicos. Vamos a retomar, aquí de este lado estamos espesando la crema. Y aquí a mi derecha vamos a comenzar a elaborar la base de un merengue suizo, ¿ok? ¿En qué consiste este merengue suizo? Lo vamos a hacer a baño maría, familia. Aquí está. Un baño maría es una olla con agua caliente. Colocamos un recipiente más grande que no toque el agua, muy importante. Añadimos, en este caso tengo 120 gramos de claras de huevo y le voy a añadir el doble. ¿Qué significa eso? Que si tengo 120 gramos de claras, vamos a añadir 220 gramos de azúcar, ¿ok? Ahí está. Hoy, si le pedí a la producción que creo que me aumente el azúcar de esto, ¿ok? Ahí está. Vamos a espesar aquí mientras. Y muchas gracias a producción que nos estuvo apoyando ya con la corriente, chef, ¿eh? 220. Vamos a pesarla a través. 220. Cuatro, ¿qué, chef? ¿Mande? Ahí está. Familia, ahorita me traen la azúcar por ahí. Vamos a seguir moviendo esta parte de la crema, muy importante. Aquí ahora sí que vamos a apagarle porque como tenemos las claras no las vayamos a dejar ahí porque se pueden llegar a cocinar, ¿ok? Así que mucho cuidado con esta parte. Ahorita pasamos ahí, ¿no? Aquí, familia, hay que seguir moviendo hasta que espese la crema. Por agradecer Violeta Ortiz que ya compartió. Muchísimas gracias, Violeta. Francisca Campos. Hola, chef. Apoyándote y compartiendo. Muchísimas gracias. Sonia López dice, saludos desde Cárdenas, Michoacán. Saludos, Sonia. Esperemos que nos estés apoyando a compartir en los grupos de allá de Michoacán. Estaría excelente. Deli, Deli. Saludos desde el estado de Hidalgo. Alma, Delia. Muchas gracias. Esperemos que igual nos apoyes compartiendo. ¿Qué va, chef? Ya la tenemos. Aquí viene, aquí viene de nuevo, ¿eh? Esta es la buena, ¿eh? Recuerden, agua caliente, baño María, ponemos nuestro recipiente, 120 gramos de claras y es el doble en azúcar, ¿ok? 240 gramos de azúcar. Uy, 240 gramos de azúcar blanca refinada. Lo añadimos y vamos a mezclar muy bien, ¿ok? Aquí, miren, miren, aquí estamos trabajando con las dos manos ahora, ¿eh? Hay que sincronizarnos. Aquí, aquí en producción estamos unidos de risa, chef. ¿Qué está pasando? Ya, 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 ya. Por acá nos dicen compartido, chef. ¿Qué está pasando, señor García, eh? ¿Qué está pasando, doctor? Por acá nos dicen, excelente receta, chef. Saludos desde Ecuador. José Álvarez, un saludo hasta Ecuador. Esperemos que nos apoyes a compartir por allá. Este, por acá nos están diciendo, chef. ¿Qué nos dicen? Saludos María del Rosario también desde Portugal. Saluditos, 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 ¿eh? Saludos desde Allende, Nuevo León, muchísimas gracias. Naxa Besa, compartido, muchas gracias. Furlif Clover, compartido de San Luis Potosí, muchísimas gracias por el apoyo. Por acá también nos dice Juan y Hernández, que ya compartió. Muchísimas gracias. Por acá nos dice saludos. 240 nos preguntan si es el doble. Sí, por ejemplo, ahorita sí, ya, 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 vamos a darle, ¿no? Recuerden, el merengue que estoy haciendo el día de hoy es un merengue suizo. Se compone de claras y azúcar, ¿ok? ¿Cuánto vamos a estar utilizando el día de hoy? 120 gramos de claras y 240 gramos de azúcar blanca refinada. Es una regla muy básica, muy sencilla. Lo que vais a utilizar de claras, por ejemplo, si vas a utilizar 50 gramos de claras, tienes que utilizar 100 gramos de azúcar. Es una regla muy básica y ahí va a depender mucho de la cantidad que quieras llegar a elaborar, ¿ok? Esta cantidad que te voy a dar el día de hoy es especialmente para cubrir este delicioso pay de coco, ¿ok? Así que no se asusten. Ahí está. Ahí está producción. Ahí lo tenemos. Vamos a seguir mezclando. Ahí está. Vamos a mezclarlo muy bien. Por aquí hay producción. Vamos a ver. Ahí está. 240, ¿eh? Aquí, familia, el truco de la crema es seguir moviéndole. Ahora sí que a esto no hay más opciones. Es solamente cuestión de mover hasta que espese. En el caso del merengue suizo, es cuestión de moverle igual, ¿ok? Pero si se dan cuenta, lo estoy haciendo con ayuda de una palita. ¿Por qué no lo hago con un batidor globo? Si nosotros comenzamos a meterle un batidor globo a esta mezcla, ¿qué va a pasar? La vamos a comenzar a airear, la vamos a meter aire y se va a comenzar a cristalizar el azúcar. Mucho cuidado. Solamente háganlo con palitas de madera o estas de silicona. Aquí el chiste es mezclar muy bien esto. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya nos sintamos o no se vea ningún granito de azúcar, ahorita más adelante les voy a mostrar cuál es el tip igual para saber cómo, saber si ya está listo esta almíbar para comenzar a batirlo, ¿ok? A esto todavía le hace falta. Es cuestión de seguir moviendo, ¿ok? Así que aquí en ambos casos, ya se dieron cuenta, estamos trabajando batiendo y batiendo, ¿verdad? Así que vamos a trabajar con las dos manos, ¿eh? ¿Y familia? Sin detenerse, ¿no? Sin detenernos. Así que, sin límites el día de hoy, ¿eh? Jerry Boy dice, nos dice compartido, Manuela Jesús Canul Chan compartido también, muchísimas gracias. Por acá nos dice, Concepción Ávalos, ya compartí, chef, saludos. Muchísimas gracias, ¿eh? Por acá y me dice, mucho cuidado, chef, no vayan a salir volando las ollas, ¿eh? Se quieren escapar, ¿eh? Si ya es viernes, ya lo saben igual las ollas. Manuela Jesús compartido. Y eso que no es día de fieles difuntos, chef de muerte, porque para esas fechas empiezan a asustar. Ah, sí, familia, ¿eh? Y empiezan a volar las cosas. Y sobre todo, mira que les tenemos grandes recetas para el mes de noviembre. Son las fechas favoritas, noviembre y diciembre, ¿eh? Octubre, noviembre. Bueno, a partir de octubre, ¿eh? A partir de octubre empezamos con lo bueno, ¿eh? Con lo bueno. Vamos a tener pan de muerto por allá, unos pasteles de Halloween. Ahí van a haber muchas cosas por allá. Así que, familia. Buenas ideas, ¿eh? Sobre todo para esas temporadas. Así que, familia, no se olviden de seguirnos aquí en Facebook. Nos pueden seguir y también en nuestra cuenta de TikTok. Y en todas nuestras redes sociales nos van a encontrar como Casas Santos Lugo. Recuerden que estos cursos gratis los tenemos para ustedes todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las cinco de la tarde, hora de la Ciudad de México o de la Ciudad de Mérida, Yucatán, donde transitimos totalmente en vivo, ¿no, chef? Totalmente en vivo, ya se dieron cuenta, me imagino. Que estamos totalmente en vivo porque, pues, ya sabes, hay cosas que pueden pasar, ¿no? Así que, familia, miren, aquí esta crema ya comenzó a agarrar cuerpo, ¿eh? Hace rato estaba muy líquida, pero quiero que vean ahorita cómo ya se ve. Ya se ve un poquito más espesa, pero todavía le hace falta, ¿verdad? Así que esto es cuestión de seguir moviendo, ¿no? Ok, y les voy a explicar en lo que se va espesando esta parte de la... la parte del relleno, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí estamos, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a dejar que esto se siga espesando, ¿ok? Y una vez que espese, yo creo que esto ya va a estar listo, no le falta mucho, la verdad. Y una vez que espese, ¿qué vamos a hacer? Cuando espese la crema, la vamos a vaciar a nuestro molde, rellenamos, alisamos y dejamos enfriar, ¿ok? Mientras tanto, en el caso del merengue, es cuestión de seguir mezclándola esta parte hasta que ya no se sienta ningún grumito, ¿ok? Y lo último que faltaría, David, es la parte de la decoración, ¿eh? Lo que le encanta ver a la gente. Así que vamos a... Ya está casi lista esta crema, David. Así que ya va a quedar lista, ¿eh? Así que ya está espesando. Unos segunditos más y estamos listos, ¿eh? Aquí en la parte del merengue, familia, hay que seguir moviéndole igual. Hay que seguir raspando las paredes. Quiero que vean, ¿eh? Ahí está, miren. Aquí sigo moviéndole. A ver si que estamos trabajando al 100% el día de hoy. Ahí está, David, mira. Esto ya te está diciendo, chef, ya sírveme a ese pie, ¿eh? Ahí estamos, sigo moviéndole. Ya una vez que cambie la textura, familia, quiero que vean la textura que ya comenzó a agarrar, ¿eh? Ya parece más una cremita, miren. Hacemos una línea. Aquí, obviamente, mi estufa de inducción, el calor se concentra mucho en el centro, familia, ¿eh? Miren, ya comenzó. ¿Cómo vamos a ver que ya está lista esta crema pastelera? ¿Ya vieron lo que está haciendo? Está como que reventando y eso significa que la crema pastelera ya está lista, ya espesó, ¿ok? ¿Vean? Pim, pim, pam, pam, pim. Apagamos el fuego y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar prácticamente toda esta mezcla a nuestro molde, ¿ok? Y de este lado, familia, vamos a revisar cómo va la parte del merengue. Esto es súper rápido, fácil, sencillo. Vamos a verificarlo. ¿Cómo vamos a verificar si el... Ahora sí que el almíbar para el merengue suizo ya está listo. Vamos a agarrar un poquito de la mezcla. Ese es el sexto tip. Y vamos a agarrar, lo vamos a tirar en el dedo y vamos a frotarlos entre sí. Si ya no sentimos ningún granito de azúcar, ni el más mínimo, ya está listo. En mi caso, ya no hay ningún granito de azúcar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Apagamos igual y vamos a agarrar el molde que producción nos trajo, ¿ok? El batidor, el globo, el bowl, perdón. Ahí está. Y vamos a agarrar nuestro molde. Y ojo, familia, aquí esto está muy caliente. Así que hay que secar muy bien la parte de abajo por la humedad. Prácticamente por el vapor que se impregna en el molde para que no le entre agua. Ahora, agarramos, vaciamos todo esto en el caso de la batidora. Todo el almíbar, familia. Lo vaciamos de esta manera. Ahí está. Bien vaciadito. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora, con ayuda del batidor globo, vamos a pasarnos a trabajar a la batidora, ¿ok? Ponemos el batidor globo. Ponemos el caso de la batidora. Ahí está. Y vamos a darle a velocidad máxima. Muy importante, tiene que ser a la velocidad máxima que tenga su batidora para que monte este merengue. ¿Ok? Ahí está. Esto lo vamos a dejar trabajando de este ladito, familia. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí está. Lo vamos a dejar trabajando de este lado. Ahorita lo voy a cambiar de ahí porque si no nos va a querer tirar ahí la batidora, ¿no? Vamos rapidito. Hacemos el cambio. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Listo. Si no nos va a tirar la resistencia. Velocidad máxima en la batidora. Pasamos nuevamente a trabajar de la batidora. De este lado. Con la base. Agarramos la crema que acabamos de elaborar. Que ya es pesado. Y la vamos a vaciar de ahí, mira. Véngase para su reino, eh. Ahí está. No se preocupen por la consistencia. Si me dicen, chef, es que se ve muy aguada la consistencia. Es normal. Esto va a solidificar una vez que quede frío y se lleva a refrigerar. ¿Ok? Ya está listo. O sea, una vez que esto, chef, ya lo pongamos en nuestro pie y hay que esperar que enfríe, ¿no? Y luego lo metemos al refrigerador. Es correcto. Aquí vienen las indicaciones, familia. Una vez que vaciamos el relleno del pie de coco, vamos a dejarlo a temperatura ambiente hasta que se enfríe. ¿Ok? Una vez que esté bien frío, lo llevamos a refrigerar al mínimo dos horas. O si no tenemos tanta prisa, toda la noche para que quede bien delicioso, David. ¿Ok? Pero, obviamente, lo vas a tener que hacer porque solo de esa manera, una vez ya frío, David, vas a poder decorarlo. ¿Ok? Aquí de este lado ya tengo uno, obviamente, ya frío. Aquí está. Cuando vean prácticamente la textura del pie, se puede llegar a craquelear. Pero es normal. ¿Por qué? Porque como no estamos cubriendo la crema con alguna bolsa, con algún vitafil, hace que la misma fécula se vaya resecando con el aire y se crean esas gretitas. ¿Ok? Pero no arruina en nada. ¿Por qué? Porque cuando terminemos nuestro merengue, David, una vez que ya tengamos listo el merengue, lo vamos a pasar a una manga y vamos a comenzar a trabajar esa parte. ¿Ok? Ahorita vamos a agarrar aquí, a destapar la manguita, ¿eh? Ahí está. Vamos a traer el merengue que les acabamos de enseñar. ¿Ok? Ahí está. Nos quiere tapar ahí la duya, ¿eh? Ahí se buscó ahí para meterle. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Exacto, Chef. Excelente receta. Y familia, recuerden, muy importante que las dudas las vamos a estar contestando al final. Así que no se vayan todavía porque todavía tenemos una sección de dudas. Y por supuesto, si no llegaron a ver el video completo, recuerden que este se queda en nuestro muro para que lo puedan ver las veces que ustedes gusten y en la página de YouTube. Adelante, Chef. Ahí es correcto, David. Muy bien. Aquí tengo el merengue, familia. Muy importante y otro tip. No dejen mucho tiempo la manga, ahora sí que sin cubrir, porque se reseca el merengue y nos tapa la boquilla. ¿Ok? Vamos a comenzar a decorar con el merengue que les estoy enseñando ahorita en la batidora. Vamos a comenzar a crear unos pequeños rosetones. ¿Ok? Ahí está. Ponemos uno de este lado. Ponemos otro de este lado. Ahí está. Vamos a colocar otro de este lado. Con mucho cuidado, eh. Ahora sí que el merengue de este tipo queda un poquito sólido y sí hay que aplicarle un poco de fuerza, eh. No les voy a mentir. Ponemos uno por aquí. Son unos rosetones. Si me preguntan qué duya estoy utilizando, estamos utilizando la duya 1M. ¿Ok? Ahí está. Ponemos otro por aquí. Ponemos otro de este lado. Uno más de este ladito. Vamos a cubrir de este otro lado. Ponemos otro por aquí. Y, familia, aquí si queremos nosotros poner más rosetones, lo podemos hacer, eh. Ahí está. Vamos a poner uno más. Otro de este lado. Vamos a poner uno más de este ladito. Y vamos rellenando esta parte, ¿no? Familia, recuerden que pueden compartir este en lo que viene siendo este video. Solo ustedes denle allá a compartir y sin ningún problema. Recuerden que nuestros videos en vivo son para toda la familia que nos ve o la familia que nos acaba de conocer. Bienvenidos, somos Casas Santos Lugo. Y hacemos recetas todos los lunes, miércoles, viernes, en punto de las 5 de la tarde. Todo gratis, ¿o no, chef? Así es, David. Totalmente gratis, familia. No tienen ningún costo estos cursos. La verdad, son totalmente gratis. Aquí, David, nos hace falta todavía un poquitito de merengue. Pero, aquí tenemos más en la batidora, eh. Vamos a poner las cerezas en medio, chef. Ahorita la bebemos, David. Este merengue, David, la verdad es que no va a tardar mucho en que lo saquemos. Pero, vamos a pasar mientras. Ahorita nos falta. Ahorita hacemos el decorado. Miren, el merengue ya comienza a agarrar esta textura. Quiero que vean. Es velocidad alta. Cuando notemos que la temperatura del bowl ya está a temperatura ambiente. Significa igual que ya está listo, ¿ok? En ese caso todavía le hace falta un poquito. Se siente todavía la temperatura un poquito caliente. Pero hay que dejar que se enfríe, ¿no? En lo que va saliendo este merenguito, familia. Para que vean que sí lo podemos utilizar. Vamos a pasar a la parte del costeo, ¿ok? Ahorita la vamos a terminar de poner los recetones y decoramos, ¿ok? En la parte del costeo de la receta tenemos harina de trigo. Hijo, $4.25. Azúcar glass, $4.05. Mantequilla sin sal, $11.79. Huevo, $22.44. Coco rallado, $7.63. Leche de coco, $18.55. Crema de coco, $7.59. Fécula de maíz, $1.31. Azúcar blanca refinada, $10.93. Esencia de vainilla, $0.27. Esencia de coco, $1.64. Y en cuanto a porciones vamos a obtener una pieza como esta. El costo total de la receta de todos los ingredientes que utilizamos es de $90.46. El precio sugerido de venta es de $180.91. Y aquí viene lo bueno. Ok, a veces nos preguntamos, Chef, ¿y por qué $180 es el precio de venta? $180.91. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Ojo, aquí viene la tablita que David nos va a enseñar y se las voy a explicar. El costo total de los ingredientes es de $90.40. Ok. El precio sugerido, ya saben, de venta es de $182. Si nosotros multiplicamos $90.40 por 2, nos va a dar un total de $182. Y me van a decir, Chef, ¿por qué por 2? Ok, aquí viene lo bueno. Bueno, abajo tenemos mano de obra, costos fijos y utilidad. Si nosotros, la mano de obra representa un 30%, los costos fijos 20%, utilidad 50% y estos numeritos que aparecen en la parte de costos los obtenemos de la siguiente manera. Multiplicamos el $0.3 por el costo total de los ingredientes, que es $90.40. Y nos va a dar como resultado $27.20. Lo mismo vamos a tener que hacer con el costo fijo, el 20% es $0.2 por $90.40. Y $50 es $0.5 por $90.40. Nos va a dar como resultado $45.30. Y el anterior $19.10. Si nosotros sumamos esas tres cantidades, mano de obra, costos fijos y utilidad, nos va a dar un total de $90.40. Y si se los sumamos al costo total de ingredientes, a $90.40, nos va a dar como resultado $182. Ok. Y por eso, normalmente, siempre recomendamos multiplicar el costo total de los ingredientes, que es $90.40 por $2 y nos da el precio sugerido de venta, que es $182. De esta manera, ya sabemos de dónde sale y por qué lo hacemos de esta manera. Ok. Recuerden, este es un precio sugerido de venta. Ahora sí que depende mucho dónde vivan, dónde estén, dónde se encuentren. Así que, ya saben. Es correcto, chef. Y, por supuesto, estuvo excelente esta receta. Y ahorita viene lo más importante, familia. No se olviden de poner sus dudas. Recuerden que ahorita es momento de hacer las dudas y las vamos a estar leyendo para el chef. Por acá nos dice José Álvarez. Chef, una consulta. ¿Para hacer el pie de limón las mismas medidas son para Ecuador? ¿No dice por acá? Sí. Recuerden que las medidas son en gramos. Sin importar dónde estén, son cantidades en gramos. Ok. Para que las conviertan. No hay nada que convertir. Si en su... Ahora sí que en este caso creo que solo sería en Estados Unidos y en otros países europeos cambiaría el gramaje, ¿no? Pero gramos, las mismas cantidades. Por acá nos dice Diverta. Nos dice excelente receta y excelente lo de los costos, chef. Ahí lo tienen, ¿eh? Para que vean que igual no solamente les enseñamos a hacer la receta, sino también les enseñamos a cómo venderlo o bien prácticamente cómo sacamos el costeo para vender nuestros postres. Y por supuesto no confiarnos tanto del precio de la competencia porque a veces nos comparamos mucho con, no sé, alguien ahí está vendiendo algo y entonces si yo lo hago tengo que venderlo más barato porque fulanito lo está vendiendo caro. Entonces si yo lo vendo barato me van a venir a comprar a mí. Ojo ahí, no cometan ese error porque a veces es muy típico y lo mejor es sacar nuestros costos y saber en cuánto venderlo porque aquí le agregamos el valor que es nuestra mano de obra, el tiempo que invertimos en ir a comprar insumos, el tiempo que invertimos en hacerlo y por supuesto la decoración que le vayamos a poner a nuestro postre. Por acá Guadalupe nos pregunta cómo se hace la base de pie. Guadalupe recuerda que terminando todo el video puedes ver la repetición ya que el chef fue enseñando todo paso por paso cómo hacer la base del pie, el merengue y pues obviamente va indicando las cantidades. Es importante ver el video completo. Le quedó súper bonito chef, excelente, muchas gracias. Compartido desde el puerto de Veracruz, muchísimas gracias. Vale este Veracruz. Leticia nos dice que se ve delicioso. Arnulfo nos dice una delicia chef. Por acá nos decían que nos acercamos más a May de Yucatán y que un saludo de Ciudad de México chef. Muchas gracias. Gracias por explicar la utilidad y los costos de ese maya dolores chef. Mira David, merengue ya listo familia, va a estar de esta manera. ¿Vieron? No se baja. Wow chef. Esto es un merengue suizo familia y ojo allí, solo nos va a servir para hacer decoraciones arriba de algún postre o algún pequeño postre que queramos acompañar. ¿Esto no sirve para decorar pasteles chef? No David, ahora sí que lo aclaro y lo recalco, no sirve para forrar pasteles porque es un merengue pues que no tiene mucha resistencia. ¿Cuál sí te va a servir para hacer, para forrar pasteles? Un merengue italiano. El mejor porque se hace un almíbar. En este caso solo es para decoraciones sencillas. Perfecto chef. Nos preguntan de qué medida es el molde que utilizaste para el pie. Ok, el molde que utilizamos hoy David es de 24 centímetros de diámetro. ¿Alguna más por ahí que tengan David? Chef, ¿lo puedo hacer en un molde desechable? Por supuesto que sí, puedes hacerlo con uno desechable. Te va a ocupar menos cantidad, por supuesto que sí, pero sí lo vas a poder hacer. Por acá nos preguntan chef si todas las... Bueno, lo que viene siendo todos los insumos los vas a poder encontrar en Casa Santos Lugo. Por supuesto que sí David, todos los insumos los vas a encontrar en Casa Santos Lugo. Coco, leche de coco, crema de coco, esencia de coco igual. Van a estar disponibles. Por acá nos preguntan si en Santos Lugo vendemos los moldes chef. No, los moldes, solamente vendemos los desechables. Ahora sí que ahí sí, solamente... Son ideales para negocios. Si alguien quiere pintar esto o vender estos pies para negocio, porque a lo mejor mucha familia no pudo ir de vacaciones. Y esto se consume mucho en la playita, ¿no chef cuando vas a regresar? La verdad que sí David, y creo que tú no me vas a dejar mentirte David porque tú los probaste. Es correcto chef, yo ya me fui a la playita uno de estos días y ya tuve que probar un pie de coco. Pero qué bueno que estamos compartiendo esta receta con la familia Casa Santos Lugo. Ahí está David, la acabo de completar con la merenguita que hicimos. ¿Qué vas a hacer, chef? ¿Qué tienes en la mano? ¡Ay! David, esta es una herramienta que no deben utilizar menores de edad, por supuesto. Entonces, este es un flameador que yo me traigo de doméstico, de hogar. Así que vamos a comenzar a aprenderlo con mucho cuidado. Así que Trooper patrocinan. Así es, que nos patrocine Trooper. Por acá, me encanta el pie de coco, prepara esta receta chef, gracias. Ahí se nos está apagando. Dice por acá, el merengue italiano, chef, ¿cuándo lo enseñan? Dice por acá. Ya hemos enseñado a hacer merengues italianos, David. Esperemos que puedan visitar la página de Casa Santos Lugo. Y vamos a comenzar a flamear el merengue, familia, eh. Ahora sí que, con nuestro sopletito, temperatura baja, untamos. Sí, chef. Ahí está, eh. Yo creo que lo aguanto un poquito, eh. Sí, yo creo que sí, chef. Ahí está. Creo que así sí. Ahí está, ¿vieron? Mira. Vamos a quemar un poquito el merengue. Porque solamente así, sentimos que no amarra todavía el sabor, eh. Lo mejor es que se dore un poquito ese merengue. Ahí está. Con mucho cuidado, familia, eh. Este tipo de sopletes, ahora sí que sí, llegan a sentirse el calorcito un poquito más, eh. Así que, vamos flameándole. Ahí está, eh. Familia, recuerden, muchísimas gracias a toda la familia que nos dice que gracias por compartir la receta. Recuerden, familia, que esto lo hacemos por ustedes, para ustedes, para que ustedes aprendan y emprendan con Casa Santos Lugo. Y, por supuesto, lo más importante, familia, es su apoyo en compartir este video. Porque sin eso, no podríamos seguir regalando recetas para todos ustedes, o no, chef. Estás en lo correcto, David y familia. Recuerden que la única manera en que ustedes nos pueden apoyar es compartiendo las transmisiones, eh. Ahora sí que, ustedes son el pilar de las compartidas, eh. Flameamos, Emilia, al gusto, ahora sí que al gusto. Por acá Angélica González nos dice que llegó otra receta. No te preocupes, Angélica, bienvenida. Y estás a tiempo porque vas a ver la repetición. Yo estoy seguro que vas a aprender la receta completa, eh. David, agarramos. Colocamos. Wow, chef, la cereza. La cereza del pastel. Y voilà, tenemos un delicioso pie de coco. Nos pregunta si solo vendemos pura materia prima, chef. Vendemos materia prima de repostería y también vendemos algunos básicos para ahogar, como detergentes. Vendemos también, está en bolsas. Y una gran variedad de productos para limpieza y el hogar, ok. Así que, tenemos gran variedad de productos. No solamente de repostería y cocina, también para el hogar. Y familia, una vez ya decorado, ahí está. Si alguien no tiene alguna otra duda, ahora sí que es momento de pasarnos a despedir. ¿Alguna duda por ahí, David? Nada, chef. Excelente, familia. Y bueno, espero que les haya gustado mucho la receta del día de hoy. Y muchísimas gracias a las personas que permanecieron aquí hasta el final. Y les agradezco nuevamente. Yo soy el Chef Manuel y nos estamos viendo la próxima semana con el Chef Pablo, que va a tener una transmisión de pizza de queso de bola el día lunes. Ah, el lunes, chef. Sí, la verdad va a estar deliciosa. Así que no sé si quieren aprender a hacer pizza el lunes a las 5 de la tarde, familia. No se lo vayan a perder. Y la última pregunta por acá nos decían. Adelante, adelante. Que es acerca del soplete. Que si es uno especial o si es el que compran en las lapalerías. No, no es uno especial, familia. Realmente pueden comprarles a gusto de cada quien. A mí es una herramienta que me funcionó cuando empezaba con esta parte de los postres. Pero existen otros más pequeños, pero pues... Es gusto de cada quien. Es gusto de cada quien. A mí me gusta ser rudo, eh. Perfectísimo, chef. Muchísimas gracias. Y familia, gracias por ver este curso gratuitos para ustedes. Y por supuesto, familia, si van a ver la repetición, no se olviden de compartir. Así es, familia. Nos vemos en el próximo curso día lunes en punto a las 5 de la tarde con el chef Pablo pizza de queso de bola. No se lo pueden perder. Un curso increíble y súper fantástico. De igual manera, totalmente gratis y están cordialmente invitados. Así que, nos vemos familia. Muchísimas gracias por todo el apoyo.